De este tiro explota el palacio con esta bomba, esto es una bomba y se llama la bomba del caso Gordo García y el trueque en la compra de mascarilla de la República Dominicana en medio de la pandemia. Este es un caso que está documentado por la CIA de los Estados Unidos, oigan bien, por la CIA de los Estados Unidos de América, por la CIA, documentado el caso Gordo García. Pero refrescándole la memoria, nosotros habíamos dado detalles contundentes aquí en el filo de la democracia sobre el caso Gordo García. Nosotros habíamos anticipado, cuando todo el mundo tenía esto callado, nosotros explotamos una bomba aquí y dijimos que el caso Gordo García salpicaba el Palacio Nacional de la República Dominicana. Así lo habíamos estipulado, que el caso Gordo García le tocaba la puerta al Palacio Nacional de la República Dominicana. Así lo habíamos dicho nosotros, de manera categórica y contundente. Resulta ser. Muchas gracias a María Cruz por su aporte. Resulta ser que ahora el caso Gordo sube de temperatura y sube 10 pisos, 10 niveles de un golpe. Se quedó trancado el ascensor en el piso número 24. Se quedó trancado ahora. Y es que el caso Gordo García, vamos a entrar en materia con el caso Gordo García y a enviarle los bombazos. Resulta ser que el caso Gordo García tuvo como epicentro para la entrega del dinero sucio la República Dominicana. El caso Gordo García tuvo como epicentro para la entrega del dinero sucio la República Dominicana. en la República Dominicana se entregaron los cuartos. Estos piquis se extienden, prepárense. Y aquí no se descansa. Gordo, levanta el Gordo, que hay problema. 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 Resulta ser, pueblo dominicano, que se denomina a este estruendo llamado caso Gordo García. Y que hay una presunta malversación de fondos en España de más de 50 millones de dólares a través de compras irregulares de mascarillas médicas durante la pandemia. ¡Viene bomba, coño! ¡Viene bomba! ¡Seguimos con el caso Gordo! Hay tres principales vinculados al caso Gordo García. José Luis Ábalos, el ex ministro de Transporte, su asesor, Gordo García, que es la estrella aquí en Dominicana, y el empresario Víctor Almada. Contó un juez que lleva el caso que alguno de los pagos, esto es grave, esto es grave, República Dominicana, atención, país. Esto no lo dice Joel. Esto no lo dice Joel, pueblo dominicano. ¡Esto no lo dice Joel, que ataca el PRM! ¡Levanta el goido, que tiene un personal con el PRM! Segundo dice el PRMista. Pero cuando ya atacaba el PLD, yo nunca dijeron que lo del PLD era personal. Ahora sí, lo de ustedes ahora es personal. Lo del PLD no. Aqueroso. Resulta ser que dice un juez, así mismito como el juez de Florida, de la corte de Florida, cuando dijo que lo quiere ver aquí a los socios de Miguel Gutiérrez, del Gutiérrazo. Así mismito tronó un juez ¡Lobo! Así mismito tronó un juez ¡Lobo! Un juez tronó el juez que lleva el caso, caso Gordo García en España, acaba de tronar y dijo que alguno de los pagos se hicieron en Santo Domingo. Levanta el Gordo que hay problema, levanta el Gordo que hay problema, levanta el Gordo que hay problema, toma lo que te mandaron, levanta el Gordo se dan cuenta que el hombre tenía la razón, yo hablé de una mafia a la compra de margarilla que la República me venga a la tembueda y hay un grupito que andaban con el pecho abierto, que guisaron, la que está cerca del presidente sabe en qué idioma yo estoy hablando. Resulta ser que el juez dijo que se hicieron pagos en Santo Domingo y en Miami y que el dinero lo recibía Joseba García hermano de Gordo García. Gordo sabe, Gordo sabe. Levanta el Gordo que hay problema, 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 levanta el Gordo y que el hermano de Gordo nada más viajaba a buscar el mazo. Esto es grave. levanta el Gordo que hay problema, levanta el Gordo que hay problema, levanta el Gordo que hay problema, levanta el Gordo que hay problema. Y que hacía unos presuntos viajes exclusivos a buscar cuatro en República Dominicana y a Miami. Y que, y que, y que, se hicieron dos viajes a Santo Domingo uno el 31 de octubre de 2021, ¿quién estaba en el poder? No era el PRM que estaba en medio de la pandemia. Y el otro el 13 de diciembre, casi para Nochebuena, cenaron bien el grupito de la compra de mascarilla en esa Navidad del 2021, cenaron con grasa. Todo el mundo callado. Cenaron con grasa, le pusieron la moña el pastelón. En diciembre de 2021, los que andaban detrás de la compra de mascarilla que todo el mundo sabe, se quita el presidente. Tranquilo, eso está resuelto. Y que los viajes eran coordinados por Joseba, por Cordualdama y otra persona. Y que esa otra persona que era la de la empresa que se dedicaba al sector médico. Y los delincuentes grandes de PRM están en ese tonel. Resulta ser, pueblo dominicano, que la empresa se dedicaba al sector médico en la República Dominicana. cuyo propietario Guevara, un ex militar y un agente secreto de Venezuela que tenía vínculos con la mafia rumana de Quintana y México. Según archivos de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. ¿Se dan cuenta que el caso Cordualdama está en la CIA? ¿Se dan cuenta por qué tanto, tanto, tantas opiniones de regularizar haitianos? ¡Oh, oh, 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 ahora vamos a armar el rompecabeza. Caso Cordo, lo tiene la CIA. Viajes estratégicos con hora y fecha. ¿Quién vino a buscar los cuartos a Santo Domingo, República Dominicana? Santo Domingo, la capital de República Dominicana, donde se hicieron viajes exclusivos solamente a buscar el mazo. ¿Quién estaba en el poder? ¿Quién era el gobierno? Luis Rodolfo Abinader Corona. Ahora, vamos a buscarle la vuelta. Recuerden que Joey Valle estaba presionando para que la República Dominicana acogiera a tres millones de haitianos y que yo había alertado a la República Dominicana que desde Palacio se estaba negociando el tema haitiano, se estaba intercambiando haitiano ilegal en la República Dominicana frontera abierta a cambio de impunidad, a cambio de no ser demantelado el Palacio Nacional y bajarlo posado por la recalinata y por la alfombra roja. Se lo dije que se estaba negociando y ahora ustedes ven a varias figuras hablar del tema haitiano que hay que regularizar pero ellos mismos fueron los que compraron la mascarilla esos que están hablando de regularizar el teatro ellos mismos fueron los que compraron la mascarilla ellos mismos fueron los que compraron la mascarilla en el año 2021 ellos mismos son los que están envueltos en el caso Cordo García pero como la única bandera para ellos salir impunes es el tema haitiano cumplir con lo que se comprometieron este grupo delincuente vuelven a la carga con la regularización de haitiano el caso Cordo García que lo va a llevar a ustedes traditados bandidos el mundo sabe ahí el presidente está sentado el caso Cordo hay mitos comiendo con él para que ustedes vean pueblo dominicano de qué diablo estamos hablando de qué maldito lío y los medios tradicionales se sabe que si hablan el gobierno le quita esos bonos que le paga 9000 millones para todo delincuente 9000 millones para todo delincuente de la prensa salvo rosas excepciones un caso redondo y resulta ser que eso está acabándose en España esa vaina España México eso está acabando esa vaina con más de 50 millones de dólares envueltos en este trueque llamado caso Cordo García y se reviven los ánimos del caso Cordo García salpica Miami que significa esto que salpica tiene su epicentro en España salpica Miami salpica a la República Dominicana y porque se desempolva el caso Cordo García simple y llanamente hay un tranque y es que Donald Trump asume la presidencia en enero y eso va a traer problemas hay una churria en el palacio hay un mierrero en el palacio los sinodoro vuelven y se trancan con el caso Cordo García y Donald Trump porque con Donald Trump ellos no tienen control y están ofreciendo la continuidad de la negociación impunidad por haitianos ilegales pero Donald Trump no hay quien le mete el pico no hay quien le mete el pico con ese tema y la vaina está color de hormiga está color de hormiga están desesperados están preocupados se le está jaliendo la pupu en los pantalones y lo miau todo es malo y traidor y cobarde que no se le olvide nunca todo el malo y traidor es cobarde y ahora la situación se complica porque se complica aún más con la llegada de Donald Trump que está tan preparado oigan bien para que ustedes tengan una idea lo que me siguen Donald Trump está tan preparado que ya Donald Trump completó su gabinete Donald Trump tiene el gabinete completo que va a asumir el 20 de enero faltando dos meses ya Donald Trump tiene su gabinete completo oigan bien es un tipo que está 24 7 sabe lo que quiere y aquí hay gente que por donde quiera que se mueve se dan cuenta por las rayas amarillas que dejan con esta vaina de este hombre es por las rayas amarillas que están y en el palacio nacional no es la excepción la casta mafiosa la casta mafiosa del palacio nacional está por las rayas por la línea amarilla se están miando y se están haciendo la otra se están haciendo la número dos en los pantalones y la uno también junta el uno y el dos juntos entre los pantalones todo el malo y traicionero y el cobarde pero este pueblo tiene que ver esa caída porque estos hijos de su maldita madre si que le han hecho daño a este país principalmente a nuestra patria a nuestra economía toda esta casta mafiosa todo delincuente yo voy a celebrar cuando lo vea preso a este hijo su maldita madre pero desde ya desde ya hay gente que empieza a tirar canita al aire no que mira que habla de seguridad que se pusieron locos mentiras tú sabes tú sabes Victoria que no tiene que ver nada con seguridad y que no que andar con mucha seguridad no tú sabes que no tú sabes que el problema no es de que andar con 10 seguridad tú sabes muy bien la corrupción el atraco el saqueo que tiene este partido delincuencial la corrupción Gracias por ver el video.